No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda aquí Encontraré a otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Di, di por qué No dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no No encontraré a otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer, oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor, todo mi amor No dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no Y yo te dije adiós queriéndonos así, oh no